Saludos mis gentes y bienvenidos a una entrega más de su canal. Yo soy DariTVHD y estamos aquí para traerte las informaciones. Así que si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para que te mantengas informado. Bien mi gente, hoy vamos a hablar del artista El Alfred Jefe. Nos estuvimos viendo en este día que no solo fue nominado a premio juventud, también fue presentador de la referida premiación de la cadena Univision que se celebró el 13 de este mes. La información fue compartida en la cuenta de Instagram de Premios Juventud, indicando que el intérprete de Suave es el más solicitado por el público. Aunque el artista en los últimos días ha sido fuertemente criticado por la vestimenta que este utilizó en dicha premiación, que para muchos y para nosotros, para todos es algo muy prestigioso. Este incluso se dijo que estaba imitando o copiando a un rapero con su vestimenta, un rapero americano. En base a las críticas que se han escuchado, se le ve en la foto donde el artista, todos sabemos mi gente que estos artistas dominicanos, la mayoría vienen de abajo, cogiendo lucha, pasando trabajo y llegan a conseguir una muy buena posición. El artista se le ve en una de sus piernas un golpe donde fue fuertemente criticado por eso. También se dijo que tenía las uñas, no estaban arregladas. Ustedes saben que a veces el itinerario de estos artistas, la agenda se mantiene un poco llena y a veces no tienen, diría yo, el tiempo para ellos poder hacerse sus arreglos. Fue fuertemente criticado. Yo lo veo desde mi punto de vista personal, lo veo muy mal porque el Alfa actualmente está representando lo que es la República Dominicana y ya como hacemos, el Alfa, el jefe, viene siendo el papá del Dembao representando a la República Dominicana. También pudimos ver donde él subió en su cuenta de Instagram un post, la cual al parecer dañó una pieza de su Rolls Royce al subirse arriba. Pero luego da gracias a Dios por todo. Yo me imagino que ese arreglo le va a salir en su par de mil dólares. Hasta ahora no ha respondido, o sea, no ha hablado en lo que tiene que ver con las críticas que el artista está recibiendo. Yo de mi parte lo veo muy mal porque es un artista que está representando a la República Dominicana. Bueno mi gente, esto es todo por ahora. Así que suscríbanse, comenten, díganme qué te opinan de este video y compartan para que llegue más lejos.